Música Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte Aire, tu boca es la poción que envenena y arde Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte Aire, tu boca es la poción que envenena y arde Árbol de la inspiración robó mi voz Se quema mi luz y vuelvo al mundo inmundo Devoro tu boca, ya creo en tu milagro Camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte Aire, tu boca es la poción que envenena y arde Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte Aire, tu boca es la poción que envenena y arde Que me lleve a amarte Árbol de la inspiración robó mi voz Se quema mi voz, se quema mi luz y vuelvo al mundo inmundo Devoro tu boca, ya creo en tu milagro Camino tu boca, ya creo en tu milagro Camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo De ser tu aire Rendido al deseo De ser tu aire El dulce veneno De ser tu aire Rendido al deseo De ser tu aire De ser tu aire De ser tu aire